El cambio se ve, delincuencia y sangre en el menú diario, columna de Álvaro Ramírez González. Al igual que Boric, Chávez, Maduro, Fernández, Ortega y Castro, estos gobernantes izquierdistas llegaron a cambiar. A cambiarlo todo, sobre todo lo bueno. Esa es la importancia del socialismo del siglo XXI, pero todos, sin excepción, han fracasado. Y además, por ese fracaso contundente y por esa destrucción que han hecho del aparato productivo y el tejido social, todos menos Cuba están muy próximos a caer. Entre seis y treinta meses estarán afuera esos fracasados líderes socialistas. Antes de continuar con el tema, debo informar que he visto un proyecto de ley que tramitará el gobierno Petro y que se fabricó en la Universidad Nacional, que acaba de un plumazo con la propiedad privada. El Congreso colombiano naturalmente no pasará a ese engendro, pero es una muestra muy clara de las intenciones perversas de Gustavo Petro, la misma constitución comunista que se le hundió a Boric. Las reformas de Petro no pasan por dañinas y bruscamente tramitadas. Pero Petro sí llegó con cambios. Cambios que se han hecho desde el Ejecutivo y que no necesitan pasar por el Congreso. La brutal descabezada de las Fuerzas Armadas, en las que sacó a los setenta más altos oficiales de todas las armas por la más contundente, es hoy la más visible y la que más ha afectado la vida de los colombianos. Con la clara intención de vacunarse contra un golpe de fuerza y demostrar desde el primer día su cercanía con los bandidos, paralelamente ordenó suspender toda la fumigación aérea de las plantaciones de coca y reactivó el diálogo inútil y peligroso con grupos terroristas como el ELN, hoy fortalecido y tan envalentonado que le importa un pepino avanzar en esa paz con Petro. Y han hecho de todo para mostrárselo al país. Antier, una bomba del ELN destruyó un CAI en Bucaramanga y dejó seis policías muy heridos, en plena tregua con el ELN. Esas peligrosas decisiones ejecutivas que tomó Petro para arrimarse y favorecer a los delincuentes han cambiado en un año la vida de los colombianos. La extorsión y el secuestro han regresado y tienen naves halladas y sometidas ciudades como Buenaventura, Barranquilla y Soledad y más del 85% del área rural del país. Las masacres están disparadas y a estas alturas del año ya superan las 45. La guerra entre grupos terroristas por territorio en el Cauca, Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca, Putumayo, Meta, Caquetá, Choco y Guaviare, es todo un mar de sangre. En el Cauca, donde votaron copiosamente por Petro las comunidades del CRIC, Comité Regional Indígena del Cauca, desprecian hoy todas a Petro, porque esa guerra feroz y sin pausa entre los grupos terroristas no solo los llenó de muertos y desplazados, sino que acabó con su movilidad, su comercio, la educación de sus hijos y su tranquilidad. Las Fuerzas Armadas nunca en toda la historia republicana del país habían sufrido más bajas y más heridos desde los ataques terroristas. La moral de las Fuerzas Armadas está en el suelo. Están pidiendo la baja, más de 500 efectivos cada día. Ese sí es un cambio. Ya el perverso ministro de Defensa Iván Velázquez es hoy portada de la revista Semana por incompetente. ¿Verdad que estamos sintiendo ese cambio?